Estos son los múltiples ataques que le han hecho a la Choco en Ventaneando para incomodarla en el programa. Desde la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando, tal parece que Jimena Pérez la Choco no la ha pasado muy bien en el programa, pues sus compañeros se han dedicado a hacerle comentarios muy subidos de tono para incomodarla en plena transmisión. Resulta que la conductora llevó recuerdos de la boda real y los extendió en la mesa cuando Daniel le preguntó ¿a cómo estás dando las de acá? Y por otro lado, Pedro Sola le dijo que iba disfrazada de futbolista teibolera. Así que los usuarios en redes especulan que los integrantes de Ventaneando están buscando la manera de molestar a la Choco para que termine renunciando como Atala Sarmiento. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los comentarios que le hacen sus compañeros de Ventaneando? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!